Va, va, es el Poncho MN, es da va a ti Ahora todos te quieren quitar de mi camino y no Van a poder porque tú solo eres mía Me encanta cuando estás encima Sabes que yo soy tu rapero Para hacerte feliz yo no ocupo dinero Sincero y que empieza la acción En la habitación Tú no eres una porquería Tú eres esa gata que solo es mía Vamos amor Me extraño tu calor Pero esta vez Quiero que me pases tu sed Yo te quiero estar llamando Yo te voy a estar buscando Pero no te voy a empalagar Y pásame tu azar Yo te voy a llamar Yo si te voy a contestar Yo no te voy a hacer daño Oh amor Extraño tu calor Quiero estar contigo de amor Porque solo te conocí una vez Y yo no te llamo por fe Pero quiero tu WhatsApp Para poderte marcar Libre tu voz baby Quiero escucharte Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz La cama no te voy a herir y pásame tu asal Yo te voy a marcar Yo te voy a en donde estar Yo no voy a hacerte daño, daño Oh, oh, oh